Hola México en el Arte, estamos en un canal de Facebook y redes sociales, ¿qué espera de esta obra? Pues tengo mucha gente querida aquí, el productor Gálvez Diabara que ha sido mi productor en Torch Song y paso, así que deseo que le vaya muy bien porque ha hecho un gran esfuerzo para montar un musical de este tamaño Alex Villalobos que fue mi director también en Torch, con ganas de regresar con Torch próximamente y bueno, tengo gente que quiero mucho, María Filippini que he hecho muchas obras musicales con ella y muchos de mis alumnos, ya me siento muy orgullosa de que venga como mamá gallina a ver a mis cuellos en el ensamble así que ojalá que viva el teatro cuando le va bien a uno, nos va bien a todos, yo soy de esa bandera y que ojalá que el teatro que está volviendo después de una pandemia tan dura, empiece a jalar mucha gente y que tenga la calidad que el público también merece recibir ¿Qué tipo de público cree que necesita ver esta historia? Pues no la he visto pero sé de qué va, yo creo que todo el mundo tiene que ver esta historia a veces se piensan que solo es para la comunidad porque tiene una temática de ese tipo y yo creo que no, que lo tiene que venir a ver todo el mundo porque así está ahorita planteado de alguna manera empezamos a hablar diferente, empezamos a hablar con otras vocales entonces creo que hay que estar donde hay que estar Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias